de la Defensora del Pueblo de la Provincia de San Juan, la doctora Florencia Peñalosa. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo anda? Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo la trata el calor hoy? Esperemos que venga. Esperemos que venga. Bueno, Valle Fértil estuvieron allí ustedes desde la Defensoría, observando. También citaron a los vecinos y a las partes intervinientes para poder llegar a alguna conclusión, a algún acuerdo. La verdad es que no es poca cosa, les falta el agua. La verdad que sí, si bien nosotros fuimos con un operativo de la Defensoría que lleva todas las áreas de la Defensoría, que es la protección de todos los derechos que tenemos los sanjuaninos y las sanjuaninas, desde salud, medio ambiente, educación, un montón de áreas, pero también teníamos una gran tarea que era ir a visitar a un grupo de vecinos que está haciendo todavía hasta el día de hoy una vigilia en la planta potabilizadora de agua, de OCE, en virtud de que no tenían, les habían cortado durante cinco días el agua total. En una problemática que viene teniendo Valle Fértil de la falta de agua potable hace muchos años, en una deuda con Valle Fértil, estos vecinos habían iniciado un reclamo en la Defensoría, entonces nos hicimos presentes para charlar con ellos, para escucharlos, y sobre todo para iniciar un diálogo tanto con las autoridades de la empresa, con las autoridades de gobierno, municipal y provincial, para resolver una cuestión, como vos decís, un derecho tan esencial como es el acceso al agua potable, que es transversal a toda nuestra vida. Entonces, bueno, estuvimos, charlamos, los vecinos dieron todas sus inquietudes, y eso fue un miércoles, el viernes siguiente tuvimos una audiencia acá, con las autoridades de OCE, con las autoridades de la Municipalidad de Valle Fértil, y los vecinos de Valle Fértil que también vinieron a la Defensoría, en la cual se llevó a un compromiso de trabajo de dos obras enormes que deben hacerse en el valle, que son una en la Cienaguita y otra en Usno, que eso le podría, diríamos, alivianar el acceso de agua potable a los vallistas, pero en calidad y en forma sobre todo, porque tampoco tiene sentido que ellos tengan agua de a ratitos, la idea es garantizar un servicio que sea eficiente, porque encima los vecinos pagan ese servicio. Y las cuencas de donde se lleva el agua, ahí en Usno, me dice, y en la Cienaguita. Estas son las dos obras que hay que hacer. Hoy ellos están haciendo una vigilia en la planta potabilizadora de la Villa de San Agustín. Claro. Ellos necesitan estas dos obras para poder dotar de agua, no solo a la Villa, y a varios barrios que son los que no les llega agua, sobre todo a los que están más arriba, y a un conjunto de barrios que están por inaugurar, que aún profundizarían más el conflicto, porque el agua sería más escasa. Hay una de las obras que es la de la Cienaguita, que ya comenzó y ya se está trabajando. Y hay otra de las obras que ese día ya trajo las autoridades de OCE, que es la de Usno, que ya está en contratación, se están comprando todos los materiales porque son obras grandes. ¿Y esas cuencas tienen el agua suficiente para abastecer a la gente? Esperemos que sí. Lo que también se plantea no solo es que tengan las aguas suficientes, que tengamos también la forma de poder tenerla en condiciones para que esté potabilizada. Entonces la posibilidad de hacer más cisternas, porque hoy tienen una sola cisterna en la Villa. Entonces con esa cisterna y el agua que les va, hoy están llevando agua a la cisterna por medio de camiones. Los vecinos sacan de Usno, llevan del pozo de Usno, llevan a la cisterna del baile. Y eso, a ver, eso no es garantizar un servicio, como te digo, esencial y vital para los sanjuainos de ninguna manera. Hoy los vecinos están aguantando porque consideran que estas obras llevan tiempo. Como se ha garantizado, la gente de OCE ha dicho que 45, como mucho, 50 días, porque hemos tenido inclusive las lluvias estos días, se podría estar resolviendo el tema. Pero estas obras hoy podrían empezar a resolver un problema, pero que en definitiva requiere de un plan de trabajo mucho mayor. Doctora, es una consulta, digamos, a ver si usted también coincide. Estas obras hacen 20 años que necesitan hacerse. Y hasta que hoy hemos llegado al punto, digamos, ya neurálgico, que no hay agua. ¿Por qué se quedan sin agua? Porque la falta de agua hace que las cisternas no llegaban a llenarse. Entonces no llegaban a poder hacer ni el filtrado, ni ningún sistema de potabilización para poder llegar a los hogares. Y acá hay otro tema que no sé si corresponde también a la Defensoría del Pueblo. Y que también tienen que hacerse un poquito cargo los profesionales que firman, los ingenieros que firman. Y si esto no constituye un delito, por lo menos mostrar quién es el que firmó la autorización. Han hecho un barrio que está un poco más arriba de la planta, o sea, nivelado más arriba de la planta y no le llega el agua al barrio. Y no solo eso, sino que tiene que llegarle a otros barrios. Pero en el caso de que fuese una pendiente, bueno, esto se entiende, ¿no? Pero ahora esto es, hagamos el barrio acá porque me pareció, y clavaron las casas ahí sin saber si tienen posibilidad de tener agua potable esa gente. Es una irresponsabilidad total, ¿no? Ese es el gran problema. La falta de, digamos, de estudio, de estrategia al momento de trabajar entre quienes proveen el servicio y quienes, digamos, planifican demográficamente el departamento. Porque eso es lo que también pasa. El departamento, como vos decís, hace 20 años ha crecido. Y no pueden tener las mismas plantas de potabilizadoras que tenían hace 20 años. Por eso es que hoy los vecinos, si bien han estado viviendo con cortes de agua, ante la falta absoluta de agua, han tenido que salir, mirá, de forma tranquila, pacífica, con la mejor predisposición, diálogo. Lo que sí yo ese día también lo manifesté, esto no solo afecta el derecho al acceso del agua potable, afecta el derecho a la vida. Hay muchas personas haciendo una vigilia hace varios días ahí, ya casi un mes, que están poniendo en peligro su vida por una responsabilidad tanto de la empresa como una responsabilidad del gobierno. Entonces, por eso la idea era sentarse en una mesa de diálogo, darle garantía a los vecinos que si bien la obra se demoraba, iban a empezar a trabajar y se iba a hacer. También invitamos a esa mesa de diálogo a hidráulica, porque todos vivimos el verano pasado que nuestros productores, nuestros ganaderos, vivieron una sequía en Valle Fértil absoluta, perdieron mucho de sus producciones porque no teníamos un plan estratégico de riego, de dotación de agua para los productores. Fue el director de hidráulica personalmente quien manifestó que ya se está estudiando una obra grande para que no nos pase esto en el próximo verano, que sabemos que el agua ya es escasa, pero en el verano se profundiza la escasez. Y los productores tienen que tener garantizada la posibilidad que afecta directamente hoy a un derecho tan importante como el derecho alimentario de poder tener alimento en nuestras casas. No sé si corresponde la competencia, quizá también es otro ámbito, pero la consulta la traslado. Ayer nos comentaba la gente de Valle Fértil, pero incansable cantidad de mensajes y los que hemos recibido también personalmente, que se estaban formando las tormentas en el valle y que pasaban las avionetas y ellos entienden que ese yoduro de plata que explotan las avionetas, digamos a través de algunos químicos más, hace que se diluya la tormenta por unos campos que tienen en la Rioja, digamos ahí en el límite, y que no les conviene que caiga granizo o que llueva para permitir la sanidad de ese cultivo. ¿Puede intervenir la Defensoría del Pueblo para conocer qué es lo que está pasando? Nosotros ya en febrero del año pasado, cuando los productores manifestaron esto que vos estás diciendo, son todos aquellos mecanismos artificiales de modificación del clima. La Defensoría, una de sus principales competencias es cuidar el medio ambiente y entre eso va cualquier tipo de cambio climático que pueda afectar a la vida de los sanjuaninos. En ese momento se sacó una resolución en la cual se pidió a las autoridades provinciales, tanto medio ambiente como el Ministerio de Producción, se suspenda la utilización de cualquier mecanismo, porque hoy son las avionetas, mañana van a ser los drompas, también son los cañones, cualquier mecanismo artificial que modifique el cielo. Nosotros tenemos el clima, nosotros tenemos un principio dentro del derecho ambiental, que es, tenemos una ley nacional que tiene principios rectores, que es el principio precautorio, que es el principio que frente a la duda la autoridad no puede dejar de tomar medidas. Si no está acreditado que ese mecanismo no afecta al medio ambiente, ellos deben tomar medidas para salvaguardar la vida y la salud de los sanjuaninos. Entonces, ¿qué solicitamos? Se suspendan los mecanismos, se haga una legislación en la cual se regule la autorización, que nos comprueben y nos acrediten a todos los sanjuaninos que no modifique el clima. Si esas avionetas no han despegado de San Juan, ¿también tiene competencia? Y tienen que tener el control, no pueden... ¿Pueden prohibir, digamos, su ciencia? Inclusive nosotros hicimos un pedido de informe a la Universidad Nacional de San Juan, que acreditó esto que estamos diciendo, que no se puede comprobar que no afecten el clima. Y entonces, frente a la duda, debemos actuar en consecuencia. Y también pedimos informe a Mendoza, aviación de Mendoza, porque también vienen de Mendoza. En ese momento el reclamo mayor venía de 25 de mayo, Sarmiento, a los productores de allá. Entonces, hicimos también el reclamo de Mendoza para prohibir el acceso de las avionetas. Se había acreditado que en San Juan habían los cañones rompetormentas, que también rompían las tormentas. Llevaba... Valle Fértil llevaba aproximadamente más de 200 días sin lluvia. No, claro. Entonces, era una sequía absoluta, los animales aparecían muertos, no había forma de dotarles de agua, por eso también la idea es poder trabajar con hidráulica, con todos los actores provinciales y municipales que le puedan garantizar el acceso a los diferentes sanjuaninos y sanjuaninas de todos los rincones del agua potable y de todos los derechos que nuestra Constitución y nuestras leyes le reconocen. Vamos a estar muy atentos a ese actuar de la Defensoría y desde ya muchas gracias en nombre de la gente de Valle Fértil. Lo bueno es que están con la obra, han al menos iniciado. ¿Tiene buen camino esa obra? Sí, sí, inclusive los vecinos les han permitido poder ir a controlar el avance de la obra para que ellos estén tranquilos. Yo la verdad que lo primero que les pedía a ellos y a las autoridades que tuvieran en cuenta que está en peligro la vida y la salud de muchos sanjuaninos que están haciendo una vigilia pacífica, pero están durmiendo ahí. Entonces, para poder, la verdad que ellos tienen derecho a, y más sobre todo en un servicio que se paga, de tener acceso en condiciones de forma y en calidad al agua, que no es solo, porque se sorprendieron con la visita de algunas autoridades que les habían llevado bidones de agua. No es solo tomar agua, el agua es transversal para la vida de todos. El agua va desde cuidar un alimento hasta la educación de nuestros hijos en las escuelas. Entonces, es garantizar el derecho tan esencial como un servicio como es el de agua. La verdad que la visita a Valle Fértil fue muy productiva porque recibimos más de 200 reclamos de los vallistas en un solo día de diferentes cuestiones que hoy se está transitando en la Defensoría porque la idea era llevar la Defensoría al Valle, que sabemos que hoy es difícil que puedan venir en colectivo, que puedan llegar hasta la Defensoría. Entonces, la idea era llevar a todos los profesionales que los escucharan, que se tomaran los reclamos y que desde la sede de la Defensoría se pudieran articular como si estuviéramos ahí en Valle Fértil. La semana que viene vamos a Uyun a visitar a todos los vecinos de Uyun para que sepan, el martes vamos a estar ahí haciendo el mismo operativo, escuchándolos, conteniéndolos y sobre todo protegiendo los derechos de los sanjuaninos. ¿En el SIC, en alguno de los...? En la Plaza Eva Perón. En la Plaza de Uyun, es la Plaza Central de Uyun, la que está enfrente del municipio. El operativo es articulado con la Intendencia y la Plaza Eva Perón dicen que es la mejor, la más... Convocante, digamos. Convocante. La que queda más cerca ahí de los vecinos. Doctora Florencia Peñalosa, muchas gracias como siempre. No, gracias a usted y que tenga un buen día. Vamos a estar muy atentos a ese accionario. Y feliz Día de la Madre para todas las madres. Muchas gracias, efectivamente. Igual...